Wow, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Wow, oh, oh, oh Hay music, hay flows Buffalo Soldier Red Latin Rasta There goes a Buffalo Soldier In the heart of America DJ RK, he's back Rolling from Africa Brought to America Fighting in the rival